Hola, bienvenidos a mi mundo ¿Dónde he puesto la cámara? Me está poniendo loca, ya no sé ni dónde me he puesto yo misma la cámara Hola, bienvenidos a mi mundo Hola, enseñaros una faceta mía Bueno, la de automaquillarme Me voy a maquillar de una princesa que no puedo decir el nombre porque no se puede La princesa del hielo es Libre soy, libre soy Esto le dará la base de invernal Libre soy, libre soy Pensemos que es una máscara de fantasía ¿Qué pasa? Tenemos ya lo que sería la nieve ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Esta princesa es princesa del hielo, no de la nieve Muy sencillo Pondremos con purpurina Esto se suele encontrar en cualquier chinaco o en cualquier Fíjate, parecía que iba a estar más espeso ¿Ves? Esto es lo mismo que tenemos aquí Pero con el paso del tiempo de una mejilla a la otra es más escarcha Nos queda todavía una parte de la cara sin trabajar Si esto es hielo extra de escarcha y esto es la nieve, aquí que estaría El cielo Es un rotulador, hay un rotulador, un lápiz de cala de toda la vida Lo podéis encontrar también en vuestro barrio, en donde sea Podéis utilizar cualquiera O si tenéis un plastideco Las nubes Esto no tiene truco ninguno Que hay gente que dice, mira yo con las nubes no me veo identificada Pues te pintas un cielo sin nubes Hazme favor, diomi, diomi, diomi Te voy a soltar un croc que te va a quedar tonta por la vida Venga, salte ahí ya Hombre, no me pueden ver un rato entretenida Esto no lo suelo utilizar, pero hoy Los vi, bueno, es la primera vez que los utilizo La princesa de hielo llora En un plis plas Ya lo veis En un plis plas Libre soy Hasta la próxima La próxima semana El increíble Hulk Ve a hielo y por el otro los cancha A ver, ahora voy a investigar con vosotras en situ La próxima semana El increíble Hulk Que hay que retrasar un digital a la boda ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos se debe a una huelga de controladores No, 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 no se puede cancelar La wanted con vosotras se debe a veces En una huela con vosotras En un lugar pronto De novo te gracias Gracias.